Tierra de la ciudad Revisión de la ciudad La ciudad de la ciudad La ciudad de la ciudad ¿Venir este lado? ¿Le doy la vuelta, seguís? No ¿Entonces veis el... ¿Para el nuevo cerro? No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.